Nos van a insultar, no es ninguna novedad, en la escalera y también fuera de la ciudad. Y aunque fijamos que no nos importe, hablamos de ello toda la noche. En España es un nuevo deporte, huyamos en la cor, nos tumban los oídos, toca acostumbrarse a ese pitido. No hacemos ni caso, ¿para qué hacerlo si nos da el asco? Cuando nos insultan, ten claro que la culpa es suya, hurra y aleluya. Cuando nos insultan, nos van a insultar. Es natural que sea así, se ríen de ti, hablan mal de mí, aquí y allí. Entre tantísima, tanta gente, elegiría siempre a los mismos, porque el resto del mundo nos tiene. Hasta los mismísimos, quitan los oídos, toca acostumbrarse a ese zumbido. No hacemos ni caso, ¿para qué hacerlo si nos da el asco? Cuando nos insultan, claro que la culpa es suya, hurra y aleluya, cuando nos insultan. Que nos vengan con lo que nos vienen, y que vengan con lo que nos vienen. La gente es lo que tienen, pues que se queden con esa historia, porque la nuestra es siempre otra, distinta. Cuando nos insultan, nos tumban los oídos, toca acostumbrarse a ese pitido. No hacemos ni caso, ¿para qué hacerlo si nos da el asco? Cuando nos insultan, ten claro que la culpa es suya, hurra y aleluya. Cuando nos insultan, juntas, 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 las manos juntas, juntas, las manos juntas. Juntas, juntas, las manos juntas.